Hola a todos, soy David Verastegui desde Chihuahua, México. En esta ocasión nos tocó nevando. Estamos con un paciente que viene desde La Paz, Baja California. Él tenía toda la intención de venir a Chihuahua a ver la nieve. Hacía años que no nevaba en Chihuahua y el día de hoy nevó. Tuvo la suerte de ver la nieve, que es lo que él quería. Ismael, ¿cómo has estado? Y platícame qué ha sido la experiencia de venir a ver esto. Pues mira, la experiencia de la nieve, padrísima. Íbamos a ir hasta el Chepe, pero afortunadamente aquí nos llegó la nieve y la estamos aprovechando al máximo y probando el socket de prueba. Ok. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú tienes dos años usando prótesis y es por primera vez que te haces una prótesis con nosotros. Así es. Eres profe de atletismo, maestro de atletismo, practicas atletismo. Así es, sí, así es. ¿Qué crees que te permito hacer a partir del día de hoy, cuando ya está terminado el socket, este socket, a comparación de lo que no te dejaban hacer antes? Así es. Pues mira, la gran diferencia es que este, a pesar de que es el socket de prueba, me ha permitido ahorita que estuvimos trotando. A pesar de que es la prótesis de uso cotidiano, no traigo la prótesis deportiva, me permitió trotar, caminar con mayor fluidez y se está corrigiendo la marcha. Esos visos posturales que tenía anteriormente se han corregido, a pesar de que llevamos un día utilizando el socket de prueba y a pesar, como te indicaba hace un rato, que es el socket de prueba, estoy caminando mucho mejor. Gracias, maestro. ¿Valió la pena tomar el riesgo de mí hasta acá? Sí, cómo no. Hasta ahorita vamos excelente. Gracias. No, al contrario. Gracias.